Y en Yemen, los rebeldes cutíes han rodeado la casa del presidente en Saná y lo retienen capturado sin que pueda salir a la calle. Esto según información de los asesores del mandatario. Normalmente, la residencia del jefe de estado está siendo vigilada por la guardia presidencial y ahora sus efectivos han sido reemplazados por combatientes del movimiento moderado Chi. Y en una locución televisada, el líder de los rebeldes declaró que nadie puede prescindir de adoptar medidas sin resultados garantizado para resolver la crisis, ni siquiera el presidente. También pidió al mandatario que dejase de seguir los consejos que llegan del extranjero que acabarán dividiendo el país en seis regiones separadas.